Los semáforos son una fuente de rebusque para los desempleados en este país. Según se lo contó el representante antioqueño Iván Darío Agudelo a Robinson Castillo en pocas palabras. En un semáforo se inició la vida laboral de este congresista paisa. Bueno, sí, aquí me estoy transportando. Repartimos policía en los semáforos en Medellín, cuidamos carros, fuimos meseros, mensajeros. Eso nos tocó en Medellín hace bastantes años. ¿A usted sí le correspondió aquello de que los semáforos son algunos de los grandes empleadores del país? Claro que sí. Obviamente eran épocas diferentes, pero sí puedo decir que cada uno de nosotros tiene una historia, tiene una leyenda, y desde ahí es donde arranca, digamos, todos mis sueños. Gracias al trabajo de la peluquería de su mamá, logró estudiar. Bueno, yo soy el niño de nueve hijos. Mi mamá tenía una peluquería, ahí puede ver que se le fue la mano en la tijera conmigo. Y mi madre siempre luchó por que sus hijos todos fueran profesionales. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Me parece que era mi madre aquí, paraíta, bobleando tijera todo el día y soñando con que sus hijos fueran profesionales. Y gracias a Dios y a mis padres de los nueve hijos todos somos profesionales. ¿Y en la peluquería ayudaron en algún momento? Claro, había que ayudar, indudablemente. Afirma que las necesidades por las que atravesó las convirtió en leyes. Quisimos de alguna manera que lo que nos ocurría hace muchos años no lo ocurra a ningún joven en Colombia. De ahí surge la idea de la gratuidad universal de la educación de cero a último grado de bachillerato. ¿El bullying también lo inspiró? Claro, ya que tú me vas a acordar, recuerdo cuando un amiguito me pegó a los siete años y por eso en una ley de Simón Gaviria yo soy uno de los ponentes para que lo que nos ocurría antes, hoy por lo menos tratar de generar una serie de instrumentos para que a otros jóvenes no le ocurra. ¿El deporte que más practicó? No me lo va a creer Robinson, pero yo fui seleccionante de baloncesto, de minibásquet, que conste. Y también jugábamos fútbol en la calle. ¿Cree en los ángeles? Total, total. Siempre mi madre, que en paz descanse, siempre me hablaba que yo tenía un batallón de ángeles y todos me acompañan, el detente, el San Rafael, todos, todos me acompañan porque debe de ser ese protector natural que todos tenemos. Representante, ya para finalizar, defíname los siguientes ministros de forma muy puntual. El del interior, Juan Fernando Cristo. Un gran liberal. El jefe de planeación, Simón Gaviria. Bueno, jefe y amigo y un gran futuro y muy próximo. La titular de la cartera de educación, Gina Parodi. Una mujer aguerrida, con fuerza, valiente. Y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Y hoy un gran ministro con un gran reto, la agricultura en Colombia. Representante, Iván Darío Agudelo, de Antioquia, Partido Liberal. Muchas gracias por estar en pocas palabras. A ti, Robinson, muy amable y de nuevo agradecerte como empecé en este programa. La oportunidad que ustedes nos brindan con este programa de llegar a todos los hogares en Colombia.